Bueno cuantos están listos por una palabra en esta tarde iglesia Yo quiero que vayas conmigo Quiero contarte algo primero El viernes tuve un suceso en el tema de mi salud Que quiero darle las gracias a las personas que estoy honorando y ayunando y intercediendo Y fue que tuve algo en el oído interior, en el oído interno Bueno interior también porque está adentro Donde unos cristales que uno tiene allí que no sabía que existía eso Se me movieron Al moverse unos cristales entonces no tenía buen equilibrio Y tenía mareos porque todo el tiempo estaba como de aquí a la pintada Todo el tiempo, todo el tiempo Entonces estuve toda la semana con esa situación Fui donde un especialista y ya empezó Dios como a operar la sanidad A traer medicina y sanidad a mi cuerpo Y ya estoy en un 80 o 90% de mi recuperación total Así que a todos los curados muchas gracias Dios les bendiga Ya estamos bien, 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 bien Pero entonces cuando estaba así no podía leer Porque uno mareado no lee Uno cuando está así mareado todo el tiempo no podía ni caminar No podía escribir Entonces mi esposa tuvo la brillante idea Entonces estaba en la cama todo el tiempo Todo el tiempo Entonces la esposa tuvo la brillante idea de ponerme La Biblia en audio Entonces empecé a escuchar en audio Porque si podía escuchar todo el Evangelio de Juan Y así para poder estar como orando ahí en el Espíritu Y Dios me habló Mira Dios te puede hablar mareado Te puede hablar en un viaje, en un centro comercial En tu casa, en la cocina ¿Cuántos saben que Dios habla a la iglesia? Amén Dios me habló allí cuando estaba bajando por Tarazá Estaba ahí así Dios me habló Estaba yo pensando De lo poderoso que es el Señor Y de todos los milagros, sanidades, liberaciones, transformaciones Todo lo que hemos visto Y cuando escuché en audio la Biblia En Juan 1, 48 Dios me habló Le dijo Natanael ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo Antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera te vi Respondió Natanael Y le dijo Raví tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Respondió Jesús y le dijo Porque te dije Te vi debajo de la higuera ¿Crees? Cosas mayores que estas verás Y le dijo De cierto, de cierto os digo De aquí adelante Veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Y a los ángeles de Dios que suben Y descienden sobre el Hijo del Hombre Juan 1, 48 Me habló el Señor Y yo estaba pensando Escuchando la palabra Cuando escuché Juan 1, 48 Dios me habló Y me dijo Todo lo que han visto En esta iglesia Todos los milagros Sanidades Liberaciones Transformaciones Toda la salvación Que hemos visto En esta casa Dios me habló En este versículo Y me dijo Cosas mayores De las que has visto Hasta hoy Vas a ver De acá en adelante Y sabes que me dijo Dile a mi iglesia Que los cielos Van a estar abiertos En esta casa Y que los ángeles de Dios Van a estar subiendo Y bajando respuestas Subiendo oraciones Bajando respuestas Subiendo oraciones Alguien me está escuchando Iglesia Dios me está diciendo Que te diga Vas a tener Los cielos abiertos Y cosas mayores De las que hemos visto Vamos a seguir viendo En esta casa Y quiero que lees Un aplauso fuerte Al Señor iglesia Rápidamente me levanté Y ya iba en la curva Y escribí Cielos abiertos Cosas mayores Me dio dos palabras Realmente Dos palabras me dio La otra palabra La predicó el miércoles Pero esta palabra Me la dio Y me dijo Vas a ver Los cielos abiertos Y cosas mayores Cosas mayores Que son cielos abiertos Por si de pronto Alguien se pregunta Y que son cielos abiertos Cielos abiertos Representa O tipifican La Biblia Cuando la bendición De Dios Está fluyendo Sobre tu vida Los cielos abiertos Es cuando Dios Está bendiciendo Todo aquello En lo que tú Pongas tu mano Los cielos abiertos Es cuando Dios Está prosperándote En todo aquello En que tú estás En tu matrimonio En tus hijos En tu empleo En tu empresa Es porque los cielos Están abiertos Todo lo que tú Emprendas Dios lo va a bendecir Esto representa Alguien que está Caminando Con los cielos abiertos Esto representa Alguien que está Caminando Bajo la bendición De Dios Cielos abiertos Estos son cielos Abiertos Iglesia Que son cielos Cerrados Cielos cerrados Escúchame Yo sé Que son cielos Cerrados Hubo una Temporada En mi vida Que los cielos Estaban cerrados Y eso representa Puedes tener Dones Talentos Carisma Capacidad Todo está Cerrado No se abre Nada Tocas una Puerta Se cierra Todo está Cerrado Cuando hay cielos Cerrados Iglesia Creas sombreros Y la gente Nace sin cabeza O sea Todo está Cerrado En ti Que es Cielos cerrados Hubo una temporada Cuando el profeta Elías Oró Y los cielos Se cerraron Tres años Y seis meses Y sabes Que dice la palabra Que el hambre Era grave En Samaria Los cielos Cerrados Es escasez Los cielos Cerrados Es ruina Estancamiento Esos son cielos Cerrados Espiritualmente Es fracaso Derrota Enfermedad Muerte Cielos Cerrados Es algo Cuando nada De lo que tú Trates de hacer Prospera Nada Nada Funciona Todo Está cerrado Quiero que entienda La promesa Que Dios nos está Dando en esta En esta tarde Iglesia Dios está diciendo Dile a mi Iglesia Que cosas Mayores De la que Han visto En el tiempo Pasado Van a suceder A partir De hoy Porque los cielos Van a estar Abiertos En esta Casa Porque todo Aquello En lo que tú Emprendas Va a ser Bendecido Porque ángeles Van a estar Descendiendo Trayendo Respuestas Trayendo Bendición Alguien recibe Esa promesa Iglesia Esto es Caminar Bajo cielos Abiertos Esto es Cuando Dios Está bendiciendo Al pueblo Pero Tal vez Es posible Que alguien Esté caminando Bajo cielos Cerrados Y quiero Que tú salgas De allí Y te conectes A esta palabra En esta tarde Entonces Hay dos cosas Que abren los cielos Y hay dos cosas Que los mantienen Abiertos Si quieres Colocarle un título A esta palabra La he llamado Cielos abiertos Y como mantenerlos Había un pueblo El pueblo De Neemías Llevaba Mucho tiempo Bajo cielos Cerrados No sé si alguien Estará caminando Bajo cielos Cerrados Pero este pueblo Llevaba muchos 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 años El pueblo De Samaria Llevaba tres años Y seis meses Bajo cielos Cerrados El pueblo De Neemías Llevaba mucho Más tiempo Y te voy a enseñar Dos cosas Para abrir Los cielos Y dos cosas Para mantenerlos Abiertos Lo primero Que hizo el pueblo De Neemías Quiero que vayas Al libro De Neemías Que está en la Biblia En Neemías Busca allí Neemías Ocho Y mira lo que este pueblo Empezó a hacer Para abrir Los cielos Neemías Ocho Tres Y leyó En el libro Delante de la plaza Que está delante De la puerta De las aguas Desde el alba Hasta el mediodía En presencia De hombres Y mujeres Y de todos Los que podían Entender Y los oídos De todo el pueblo Estaban atentos Al libro De la ley Atentos Al libro De la ley Dicen los teólogos Que habían más o menos 42 mil personas Escuchando Atentos Al libro De la ley 42 mil personas Desde el alba Hasta el mediodía Seis horas Atentos Al libro De la ley Este pueblo Que tenía cielos Cerrados Lo primero Que hizo Fue ir a la palabra De nuevo Ellos caminaban Bajo cielos Cerrados En su vida Habían sido Llevados Esclavos Derrotados Pero ellos Cuando Empezaron A abrir Los cielos Lo primero Que hicieron Fue volver A la palabra Si tú quieres Que los cielos Se abran Tienes que Ir a la palabra 42 mil personas Equivale Como A la capacidad Casi Del atanasio Imagínate Imagínate la escena Todo el atanasio Lleno Y que supongamos Yo estoy abajo Solo leyendo De Génesis Y Dios Creó los cielos Y la tierra Y la gente Wow Si Y Dios Dijo que era bueno Si Seis horas No era Una palabra Predicada No estaba Felipe En el piano No Era Leyendo La palabra Como está Escrita Y estuvieron Atentos Seis horas A la palabra Atentos A la escritura Si tú Quieres Que los cielos Se abran Tienes que Ir a la fuente Sabes Que Que enseñamos En la universidad Dos palabras Que son poderosas Interpretación Y exposición Que es exposición Aquella persona Que lee la palabra Eso es exposición Lee la palabra Interpretación Es aquella persona Que le busca El significado A la palabra Que significa La palabra Escucha mi iglesia Si tú vas A la escritura Vuelves a la fuente Lees la biblia Entonces vas a tener Esas dos Exposición A la palabra Luego viene Interpretación La exposición Y la interpretación Producen Revelación La revelación Es el poder Sobrenatural De Dios Que se revela Al hombre interior Escúchame La exposición Y la interpretación Producen Revelación Y la revelación Produce Poder El poder El poder De Dios Es lo que Los cielos Se abren Y si tú Vuelves a la palabra Vas a mantener Los cielos abiertos Iglesia Pero tenemos Que volver A la palabra Tenemos que leer La escritura Este pueblo Estuvo seis horas Escuchando la biblia La biblia No es un libro Filosófico Es un libro Espiritual Que cambia vidas Mira la biblia La escritura Lo que está allí Transforma A la persona Hace que los cielos Se abran Yo sé que A veces Nos interesa Mucho más Saber Que pasa Con ciertos Artistas De la farándula Y estamos Muy Y sabemos Todo Se ennovio Se casó Se divorció Vive en tal lugar Viajó O sea Y siguen Y siguen Estos Artistas Pero no Nos interesa Más La palabra Y la palabra Está más Actualizada Que el periódico De mañana Tú necesitas Volver A la escritura Iglesia Proverbios 4 20 Hijo mío Está atento A mis palabras Inclina tu oído A mis razones No se aparten Tus ojos No se aparten De tus ojos Guárdalas En medio De tu corazón Porque son vida A los que le hallan Y medicina A todo su cuerpo Y medicina A todo su cuerpo La palabra Trae medicina Trae salud Me contaron De alguien Que estaba hospitalizado Con un dictamen De muerte Con un diagnóstico De muerte Y ella colocó En su habitación En el hospital Y cuidados intensivos Un versículo Que decía No moriré No moriré Sino que viviré Para contar Las maravillas De Dios Ella lo declaraba Todos los días No moriré Sino que viviré Para contar Las maravillas De Dios Porque la palabra Trae medicina Trae salud A tu cuerpo La palabra Es vida Solo di la palabra Y mi siervo Sanará La palabra Es poderosa Iglesia Tenemos que Volver a la palabra Tenemos que Leer la escritura Tenemos que Devorarnos La biblia Hay muchas Versiones Hay la biblia Dios habla hoy Paisa bien Hay muchas Versiones Tu debes De leer la escritura Todos los días Porque eso Va a hacer Que los cielos Se abran Iglesia Cuantos dicen Amén a eso Quiero colocar Un balance Que sucedió En la iglesia De hechos Pero que no Pasa acá Pero por si De pronto En el futuro Pasara Había una Situación Con los apóstoles Ellos estaban A cargo De la palabra De enseñar La escritura De ministrar Pero Unas mujeres Griegas Empezaron A quejarse Que porque Los apóstoles Las tenían Descuidadas Y eso Quería decir Que Ellas estaban Demandando Que los apóstoles Les dieran Consejería Que las visitaran Que fueran A su casa Que vinieran Que estuvieran Que la llamaran Y ellos Ellas estaban Quejándose Que la estaban Descuidando Mira lo que dice Hechos 6 2 Entonces Entonces los dos Se convocaron A la multitud De los discípulos Y dijeron No es justo Que nosotros Dejemos la palabra De Dios Para servir A las mesas Buscad pues Hermanos De entre vosotros A siete varones De buen testimonio Lleno del Espíritu Santo Y de sabiduría A quienes Encarguemos De este trabajo Y nosotros Persistiremos En oración Y en el ministerio De la palabra Escúchame Ellos Le dijeron No es justo Que nosotros Dejemos la palabra De Dios Iglesia te quiero Colocar como En contexto Nosotros dos Mi esposa y yo Estamos llamados A ministrar La palabra A enseñar La palabra Tú vienes A la iglesia A recibir una palabra Que te cambia Te edifica Te transforma Te libera Te sana Te levanta Te unge Este es nuestro Llamado Eso es lo que Hacemos Eso es lo que Dios nos llamó Entonces ellos Están diciendo No está bien No es justo Que nos saquen De esta atmósfera Que nos saquen De ese lugar Para ir a servir Las mesas Que es servir Las mesas Atender una consejería O una llamada O una visita Alguien que necesita Un consejo Eso Dios Dios Acá en la iglesia Ha levantado Equipos De trabajo Que Dios Nos ha permitido Levantar Para atender Esas situaciones Entonces Si tú Porque a veces Es que tiene que ser Con usted Pastor Tiene que ser Con usted Ya Ya Y si no No Esto es lo que Estoy enseñando A ti No es justo Que nos saquen De la atmósfera Donde solo Dios nos ha llamado Para enseñar La palabra Para administrarla Para atender Las mesas Hay equipos De trabajo Acá Tú necesitas Un consejo Financiero Hay un ministerio De finanzas Tú necesitas Un consejo En tu matrimonio Hay un equipo De matrimonio De la familia Consejería Pídela Visitación Alguien va Tenemos seminarios De padres De esposos De hijos Tenemos encuentros Tenemos una misora Para poder Que tú seas alimentado El equipo Que está a nuestro lado Atiende las mesas Pero nosotros Tenemos que persistir En la palabra Tenemos que estar Buscando la revelación Y la dirección De Dios Para tu vida Tenemos que Traer una palabra Fresca Cada vez que nos Paramos acá Para que tu vida Sea transformada Alguien me dice Amén Iglesia Así que Ténganos misericordia Cuando digan Es que tiene que ser Con usted Entonces vamos a decir Pero es que tenemos Un equipo Que te va a ayudar También Quería solo Cierro corchete Es que si no decía eso Me maría otra vez Tenía que decirlo No nos saquen De la atmósfera No nos podemos Desenfocar Tú no quieres Un pastor Que salga Desde las 7 De la mañana Con un maletín Y llegue A las 11 De la noche Arrastrando el maletín De la casa No visité Toda la iglesia Ese no es el enfoque Ahí me desenfocaría El enfoque mío Es estar Sacando las aguas Para que tú puedas Beber del río De Dios Y tú puedas ser sano Liberado Y transformado Una palabra Es suficiente Para que tú Traigas un rompimiento Sobre tu vida Iglesia Así que ese es Nuestro enfoque Iglesia Amén Pero hay un equipo Maravilloso Cómo abro Los cielos Número uno La palabra Tienes que ir A la palabra Yo sé que sabes Más de artistas Famosos Que lo de la palabra Pero hoy vamos A empezar a cambiar Eso Vea la palabra Número dos Cómo abro A los cielos Cuando entro En arrepentimiento De corazón Nehemias 8 6 Bendijo entonces Edras a Jehová Dios grande Y todo el pueblo Respondió Amén Amén Alzando sus manos Y se humillaron Y adoraron a Jehová Inclinados a tierra Y se humillaron Y adoraron al Señor Inclinándose a tierra Lo segundo Que abre los cielos Es una actitud De arrepentimiento De corazón Iglesia Quieres que los cielos Se abran Camina En una actitud De arrepentimiento Delante del Señor Mira lo que dice La escritura En segunda De cúnica 7.13 Si yo cerrare Los cielos Oígame Si yo cerrase Los cielos Cuantos quieren Caminar en Cierros Cierros Cielos Cielos Cerrados Nadie Pero Dios Los puede cerrar Pero si yo Cerrare Los cielos Para que no haya Lluvia Y si mandare La langosta Que consuma La tierra Y si enviare Pestilencia A mi pueblo Si se humillare Mi pueblo Sobre cual Mi nombre Es invocado Y oraren Y buscaren Mi rostro Y se convirtieren De sus malos Caminos Entonces Yo iré Desde los cielos Perdonare Sus pecados Y sanare Su tierra Escuchame Lo que dice Acá Y se convirtieren De sus malos Caminos O sea Lo que Dios Está pidiendo Para que los cielos Se abran En tu vida Es que los caminos Tienen que cambiar Eso es Arrepentimiento Cambiar los caminos Para que los cielos Se abran Sobre ti Volver a la palabra Pero cambiar El camino También Cuando tú Cambias el camino Que estás llevando Y cambias El camino Para acercarse A Dios Haces Que los cielos Se abran Sobre ti Esos dos Yendo a la palabra Y cambiando Los caminos Hacen que los cielos Se abran Como hacemos Para que se mantengan Abiertos Dos cosas más Ya los abrimos Como los mantenemos Abiertos Número Uno De como mantener Abiertos los cielos Nehemias 8 10 Todo está en Nehemias Luego les dijo Id comer grosuras Y beber vino dulce Y enviar porciones A los que no tienen Nada preparado Porque día santo Es a nuestro Señor No os entristezcáis Porque el gozo De Jehová Es nuestra fortaleza Porque el gozo Del Señor Es nuestra fortaleza Como mantenemos Los cielos abiertos Cuando tú y yo Somos adoradores Cuando tú y yo Adoramos El gozo Del Señor Es mi fortaleza Cuando le adoramos Sabes No soy capaz De llegar tarde A la iglesia Sabes por qué Porque es el momento Cuando yo le adoro A Él Esa es la parte Que yo le odio A mi Dios Cuando le adoro La palabra Que estás escuchando En este momento Es la parte Que Dios te da A ti Pero cuando tú vienes Y le adoras Levantas tus manos Le estás entregando La adoración A Dios Si tú quieres Que los cielos Se mantengan abiertos Tienes que ser Un adorador Un adorador Todo el tiempo Adorarle a Él En la mañana En la tarde En la noche Juan 4.23 Más la hora Viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Porque también El Padre Tales adoradores Busca Escúchame El Padre Busca tales adoradores O sea La adoración Es un arma Poderosa Iglesia Yo no soy capaz Al menos Es mi forma De hacerlo No soy capaz De ir a ministrar Sin que hayamos Adorado primero Mira lo que pasa Con la adoración La adoración Hace que los cielos Se abran Y cuando los cielos Se abren Entonces empieza A venir La presencia De Dios Y cuando la presencia De Dios viene Empiezan a ocurrir Sanidades Y milagros Sin liberación Y cuando eso Pasa Es cuando Ministramos Antes no Pero tú tienes Que ser Un adorador Para que los cielos Se mantengan Abiertos Tú sabes Yo me subo acá A adorar En el espíritu Porque mi esposa No me deja cantar Ella me dice No usted predique Mi hijo Pero yo me he hecho Unas cantadas Solo Esta mañana Estaba adorando El Señor Con una canción Que me ponía A llorar Y la ponía Y la ponía Y la ponía Y adoraba Y adoraba Y me quebrantaba Y lloraba Estaba adorándole En espíritu Y en verdad Aunque suene Raro Adórale de corazón Porque Dios Está mirando Es tales adoradores Que le adoran En espíritu Y en verdad Entonces cuando tú Dices Señor Yo te adoro Porque tú eres Grande y poderoso Padre Gracias por tu fidelidad Por tus promesas En mí Señor te amo Te exalto Te glorifico Te adoro Eso empieza A crear una atmósfera Sobre el lugar Señor Grande y poderoso Es tu nombre Señor te bendigo Señor Bendice alma Mía A Jehová Y no olviden Ninguno De sus beneficios Señor En esta tarde A ti me rindo Señor Rindo mi vida A ti rindo Mi alma A ti rindo Mi ser Señor Señor A donde iré Solo tú tienes Palabras De vida eterna Señor Si Jehová No edifica La casa En vano Trabajan Los que la edifican Señor Todas mis fuentes Están en ti Tú eres Mi Señor Mi Alfa Mi Omega Tú eres el león De la tribu De Judá Señor Te adoro Te exalto En esta hora Señor Ante ti Ante ti Mostrado Estoy A ti Te rindo Mi ser Te rindo Mi ser Con tu amor Atraeme Atraeme Señor Vengo a tus pies Vengo a tus pies Vengo a tus pies A ti A ti Me rindo A ti Me rindo Te quiero Conocer Más de ti Conocer A ti Me rindo A ti Me rindo Te quiero Conocer Más de ti Conocer Iglesia Escúchame Si tú no adoras A Dios Terminas Adorando Cualquier Otra cosa Algunos Adoran Un equipo Un hobby Su carro Su perro En la antigüedad La gente adoraba Un árbol Me acuerdo Que fue una vez A una isla Y la gente Abrazaba un árbol Que porque eso Le daba energía Y adoraban Ese árbol Nuestros indígenas Adoraban el cielo La luna El sol La estrella Por allá Adoraban una vaca Acá se la comen Tú tienes Que adorar Al creador No a la creación Cuántos Da un aplauso A Señor Iglesia Amén Los cielos Se abren Cuando tú Vas a la palabra Y cuando tú Cambias tus caminos Los cielos Se mantienen Abierto Cuando tú Le adoras Y dos Cuando tú Restauras Tu altar Con él Quiero que vayas Conmigo Neemías 8 18 Y leyó Esdras En el libro De la ley De Dios Cada día Desde el primer Día Hasta el último E hicieron La fiesta Solemne Por siete Días Y el octavo Día Fue el Solemne Asamblea Según el Rito Había una Fiesta Que ellos Habían dejado Atrás La fiesta De los Tabernáculos Y consistía En siete Días Siete Días Donde ellos Tenían que estar Allí Con el Señor En comunión Esto me habla Que para que los cielos Se mantengan Abiertos Tú tienes que tener Un altar Con el Señor Tienes que tener Un lugar De comunión Escúchame algo Iglesia Debes tener Un altar Con el Señor Te lo repito Debes tener Un altar Con el Señor Eso no es algo Solo de un pequeño Grupo Sino de todos Sus hijos Nuestra prioridad Por encima De todo El ministerio Y la iglesia Es ese lugar Secreto En ese lugar Secreto Es donde Mantenemos Los cielos Abiertos Ese lugar Secreto Es donde Pasamos Horas Buscando Al Espíritu Santo Conociendo La palabra Revelada Siendo Guiados Por Él Es en ese Altar Si tú No pasas Tiempo En ese Altar No vas A poder Escuchar Su voz No vas A poder Tener la Dirección Que Él Trae No vas A poder Ser ungido Porque en ese Lugar es donde Él te habla Donde Él Te unge Y cerrada La puerta Mi Padre Que te ve En el secreto Te va A recompensar En público Lo que vemos En público Es lo que Pasa En el secreto En el secreto Es donde Tú debes De tener Esa relación Con el Espíritu Santo Todos los Días Todos los Días Es necesario Tener Esa comunión Con Él Juan 3 8 Dijo Jesús El Viento Sopla De donde Quiere Y oye Su sonido Mas ni Sabes De donde Viene Ni a donde Va Así es Todo aquel Que es Nacido Del Espíritu El Espíritu Santo Es como El viento Dijo Jesús Tú no Sabes De donde Viene Ni Para donde Va Pero lo Sientes Escúchame Esto Escúchame El Espíritu Santo Trae Manifestaciones Cuando Él está Tú ves Tú ves El viento No Ves la Manifestación Del viento Ves que El árbol Se mueve O ves que Las hojas Caen Quien hizo Eso El viento Lo estás Viendo No Estás Viendo Las Manifestaciones O sea Siempre Que el Espíritu Santo Está En un Lugar Hay Manifestaciones Porque Es Inevitable Como el Viento A veces Puede ser Un huracán Que alguien Siente Y por eso De pronto Cae al Piso O siente Una descarga En su Cuerpo Pero no Necesariamente Tiene que ser Un huracán Para otro Para el otro Puede ser Un silbo Apacible Que viene Sobre Él Y siente Una paz En su Corazón Y siente Gozo Para otro Viene un Quebranto Para otro Siente una Corriente Esas Son sus Manifestaciones Para otros Un gozo Nada externo Sino interno Es una Manifestación Del Espíritu Sabes Cuál fue El éxito Y discúlpeme Que use la Palabra Éxito De Pablo Fue Que él Caminaba Con el Espíritu Santo No era Que tuviera Talento Capacidad Dones Muy preparado No, no, no Era que Caminaba Con el Espíritu Santo Primera Corintios 2 3 Y estuve Y estuve Palabras Palabras De pensamiento Positivo Ni motivacional Le está Le está diciendo Le está diciendo Pablo Si no con Demostración Del Espíritu Y de poder Si no con Demostración Del Espíritu Y de poder Cuantos saben Que el Espíritu Santo Cambia La atmósfera Cambia Tu situación Y cambia Tu vida Cuanto da Un aplauso Al Señor Por eso Iglesia Para que Vuestra Fe No Este Fundada En la Sabiduría De los Hombres Sino En el Poder De Dios Iglesia Tu fe Tiene que Estar Fundamentada En el Poder De Dios Porque Si tu fe Está Fundamentada En la Razón Vas a Hacer una Casa Sobre La Arena Vas a Caer Fácilmente Pero Si tu fe Está Fundamentada En la Roca En el Poder De Dios Aunque Vengan Tormentas Aunque Vengan Vientos Contrarios Aunque Se Levanten Gigantes Tu Vas A Permanecer Porque Tu sabes Que Dios Es Más Poderoso En Ti Que Lo Que Está Pasando Afuera Alguien Me Dice Amén A Eso Es Porque Dios Ha Fundamentado Tu Fe Él En Su Presencia Debes Tener Un Altar En Tu Casa Todos Los Días Every Day Ah Pues Es Spanglish Iglesia Si no hay Un Altar Eres Un Creyente Raquítico Raquítico No No Tienes Revelación En Tu Vida Si Tu Mantienes Un Altar En Tu Vida Todos Los Días Puede Ser En La Cocina En El Baño En Tu Alcoba Donde Quieras Pero Este Este Es Mi Lugar Contigo Señor Hoy Voy A Buscarte Adoras Y Te Encierras Allí Lees La Palabra Cré Mi Iglesia Cré Me Con Toda Y Total Y Absoluta Seguridad Que Va Llegar Un Momento Donde Él Va Venir A Ese Lugar Y Te Va Hablar Y Te Va Un Gil Y Se Va Revelar Y Te Va Dar Poder Y Te Va Levantar Porque Él Te Anhelas Celosamente Él Anhela Tener Comunión Contigo Ponte Sobre Tus Pies Iglesia Pero Necesitamos Que Los Cielos Se Abran Y Necesitamos Mantenerlos Abiertos Iglesia Yo Te Estoy Diciendo Esa Relación Con Él Hace Que Los Cielos Se Mantengan Abiertos Haz Una Cita Con Él En La Mañana Te Queda Fácil Bueno En La Mañana Al Mediodía En La Noche Antes De Dormir Sacas Un Tiempo Para Él Que Sea Tu Lugar Con Él Que Sea Tu Tiempo Con Él En El Secreto Iglesia Vuelve A La Palabra Escudriña La Escritura En Ella En Ella En Contará Sabiduría Y Revelación Cambia Tus Caminos Para Que Los Cielos Se Abran Adórale Bajo Cualquier Circunstancia En Espíritu Y Verdad Y Mantén Tu Altar Todos Los Días Cierra Tus Ocos Dile Señor Señor Quiero Que Los Cielos Se Abran Y Quiero Que Los Cielos Se Mantengan Abiertos Señor A Tus Pies Arde Mi Corazón A Tus Pies Te Entrego Lo Que Soy Es El Lugar De Mi Seguridad Donde Nadie Me Puede Señalar Me Me Perdonaste Me Acercaste A Tu Presencia Me Levantaste Y Me Postro Adorarte No No Lugar Más Alto Más Grande Estar a Tus Pes Estar a Tus Pes No Hay Lugar Más Salto Más Grande Estar A Tus Pies Estar A Tus Pies Y Allí Permaneceré Posado Posado A Tus Pies Y Aquí Permaneceré A Los Pies De Cristo Y Aquí Permaneceré Posado A Tus Pies Y Aquí Permaneceré A Los Pies De Cristo No Hay Lugar Más Salto Pies Mi Amé A Tus Pies De Pies De Tus Pies Iglesia Si caminas Bajo cielos Abiertos Serás Como ese Árbol Plantado Junto A Las Corrientes De Sus Aguas Que Da Su Fruto A Su Tiempo Y Su Boca No Cae Y Todo 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 Lo Que Hace Prosperará Yo Te Profetizo En Esta Hora Que Cosas Mayores De Las Que Hemos Visto Vamos A Empezar A Ver En Esta Casa Yo Te Profetizo En Esta Hora Que Los Cielos Están Abiertos Y Se Van A Mantener Abiertos En Tu Vida Yo Te Profetizo En Esta Hora Que Veo En El Cielo Una Pequeña Nube Como El Tamaño De La Mano De Un Hombre Prepárate Porque Un Aguacero De Bendiciones Se Está Acercando A Tu Vida Prepárate Iglesia Y Aquí Permaneceré Dos Dado A Tus Pies Y Aquí Permaneceré A A Los Pies De Cristo Desde La Escritura A Todos Los Sedientos Cuantos Tienen Sé En Esta Tarde Iglesia Vení A Las Aguas Dice Isaías Vení A Las Aguas Y Los Que No Tienen Dinero Vení Comprá Y Comé Sin Dinero Y Sin Precio Porque Dios Te Les Bendigo En Esta Noche Con Una Nueva Hambre Y Sé Por El Secreto Porque El Secreto De Un Avivamiento Está En Secreto Les Bendigo Con Una Nueva Revelación De La Palabra De Dios Todo Fue Creado Por La Palabra De Dios Les Bendigo Con Una Pasión Por Escudriñar La Escritura Les Bendecimos Iglesia Y Les Amamos En El Nombre De Cristo Jesús